Hola amigos, primero que todo les doy la bienvenida a su canal Proces Chileno, estamos en el museo de Le Bourget en la ciudad de París y estamos viendo el hangar de aviones de la segunda guerra mundial, acompáñenme en este recorrido. Comenzamos el recorrido con un avión que es mítico de la segunda guerra mundial, es un avión que todos conocen de confección británica que participó en casi toda la segunda guerra mundial en sus distintas variantes, en el caso este estamos hablando del Supermarine Spitfire, es realmente una aeronave hermosa, es primera vez que la veo, había visto unos prototipos, perdón, una maqueta, pero no la había visto nunca en vivo y en directo y está hermoso, realmente está muy bien cuidado. Continuamos con el recorrido de las aeronaves de combate de la segunda guerra mundial. Acá tenemos un avión francés, este es el Dautin, este es el Dautin D520, una aeronave también de bellas líneas que podemos apreciar. Acá tenemos una aeronave de transporte de confección y diseño norteamericano C-47 Dakota, que sirvió arduamente en varias tareas en la segunda guerra mundial. Y ahora vamos a pasar acá a un avión de la Fuerza Aérea Alemana, de la Luftwaffe, que perteneció a ese país y combatió por ese país durante la segunda guerra mundial. Este es el muy conocido avión Fogwood FW190. Realmente está muy bien cuidado. Acá lo vamos a ir viendo, es una aeronave histórica realmente, o sea, a todos los que nos gusta la aviación sabemos la importancia que tuvo esta aeronave y los dolores de cabeza que provocó a los aliados durante la segunda guerra mundial. Y ahora vamos a ver otro aparato que no es precisamente un avión, pero es la bomba guiada, cohete guiado V1, que fueron de estas armas que se realizaron, se diseñaron a finales de la guerra, cuando realmente ya no había mucho que hacer, los aliados estaban ganando, pero aún así provocaron bastante terror en este conflicto. Y acá vamos a tener un Skyrider, una bella aeronave y miren cómo está, si parece que estuviese nuevo. Realmente lo tienen en un estado espectacular. Realmente una bella máquina. miren. Y acá pasamos a una aeronave norteamericana, que no puede ser otro que el North American T-51 de Mustang, que participó también en la Segunda Guerra Mundial, acompañando principalmente a los bombarderos, como avión de escolta, ¿verdad? Estas y las ametralladoras. Allí iban 6 ametralladoras en cada ala de 50 milímetros. Y acá tenemos una aeronave que para los chilenos es bastante conocida porque la utilizó nuestra fuerza aérea, el P-47 Thunderbolt. Miren cómo se ve con ese camuflaje. El que tenemos en el Museo Aeronáutico de Santiago, está con el color metal. No estaba pintado, digamos. Miren qué belleza de aeronaves. Este sí tiene las ametralladoras, a diferencia del Mustang. Bueno amigos, y ahora acompáñenme a ingresar al Dakota. ¡Vamos! Vamos a ingresar. Vamos a subir con cuidado a la escalera, no queremos accidentes. Maravilloso poder entrar a una aeronave con tanta historia como el C-47 Dakota. Aquí está. Estamos en el interior del avión. Como podemos ver, está tal cual se utilizaba durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí estamos. Vamos a mirar la cabina. Ahí está. La aeronave recordemos que también se utilizó en su versión civil llamado DC-3, fabricado por la compañía Douglas de Estados Unidos. Un avión profusamente utilizado tanto en la parte civil como en la parte militar. Bueno amigos, y desde el interior del Dakota terminamos este vídeo y les agradezco mucho por seguir el canal. Los dejo invitados a los que no estén suscritos a suscribirse, a activar la campana de notificaciones y poder seguir todos los vídeos que vamos a ir incorporando de este precioso Museo Le Bourget. ¡Cambio fuera!